hola amigos de youtube les saluda arete latinspoon en la nicaragua el día de hoy no les traigo un vídeo de cocina sino que más que todo una un vídeo de compras que hice aquí en todas compras que traemos con mi esposo fue una compra de 310 dólares con cuántos centavos se mira bastante fuerte yo sé pero también son cosas que algunas en parte algunas las congelamos la podemos meter al congelador y nos son cosas que nos sirven durante más o menos unos más seis semanas vean esta forma compra en costco aquí por ejemplo tengo 10 libras de cebolla que compré aquí está normalmente sólo 22 libras de cebolla son cuatro dólares ahora por estas 10 libras de cebolla que compré en costco las compré a cinco dólares así que ustedes díganme ahora tengo aquí por ejemplo la crema para batir y tengo un litro normalmente son seis o siete dólares francamente un litro pero aquí en cojo lo puedo comprar en 4 por ejemplo aquí tengo el half and half lo compré en 5% esta vez 1.95 mientras que si voy al supermercado estaría pagando cuatro dólares lo mismo por la crema una crema de estas me cuesta tres dólares aquí compré esta dos por cuatro así que y aquí tengo dos litros de leche de leche de chocolate por 2.85 cuando normalmente son cinco dólares ahora estas dos docenas de huevo aquí son omega 3 6 dólares en el supermercado por una docena son seis dólares ahora tengo aquí esta cantidad que tengo encantada de queso parmesano 600 gramos queso parmesano esto nos costó 13 dólares normalmente una un contenedor de los más pequeños estamos pagando el doble de eso no no el doble perdón por ejemplo este contenedor que tengo aquí de queso parmesano son 250 gramos 8 dólares y esto que en rebaja aquí tengo un yogur que es probiótico son 24 nos encontramos por 8 dólares esto no nos encontraríamos por 8 dólares en un supermercado ahora aquí tengo este pan que es como obviamente de harina no exacto tipo tortilla pero no son son 12 de estos por 2.85 en el supermercado compro sólo 6 por 3 dólares ahora que tengo dos kilos de crema de cacahuate crema de cacahuate por 6 dólares normalmente uno más pequeño de esos en el supermercado estoy pagando 6 dólares o más y aquí está producto de honduras miren este es un melón hanidio y una piña que me costó 3 99 en el supermercado valen 5 dólares o más traigo también aquí unos pepinos chiquitos traigo aquí este galón de jabón para lavar platos cuesta 9 99 10 dólares pero unos más pequeños que esos son son 5 dólares así que aquí están estas barras para el trabajo y la escuela por 8 85 está fabuloso el precio normalmente por 4 o 5 de barras una cajita de 5 barras son 3 dólares la mantequilla este una libre de mantequilla y cuando la mantequilla estoy hablando de la barra y estas normalmente son 5 dólares o 6 cosas son caras estás aquí en el costo lo puede encontrar por 2 95 traje hot dogs estos estaban normalmente lo vendían a 10 dólares por tres paquetes de 12 cada paquete y el precio de esta ya lo subieron ya les subieron 5 dólares antes los compramos a 10 ahora están a 14 99 ahora aquí tengo los más fines para el diseño de mis hombres de dos clases son una docena entre los dos o sea 6 aquí 6 aquí por 7 99 normalmente 6 en el supermercado valen esos 7 99 y esto yo lo que hago lo separó 3 de hago dos paquetes de 3 y 3 cada uno sea 3 de chocolate y 3 de manzana y frizz congeló 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 media docena y la media o sea y dejo una media docena para la semana este pan es lo mismo a mí me encanta este lo divido dejamos 6 para usar en la semana y la otra semana y para cuando querramos alcanzar unas hamburguesas o algo sacamos el resto del congelador por ejemplo aquí esta es jabón para la lavadora de platos esto es carísimo lo compramos ahí en 12 dólares aguacates 6 aguacates de buen tamaño por 7 dólares casi los limones verdes también estos están regalados ahí y los encontramos a 4 dólares por ejemplo miren estas dos botellas de salsa de tomate por 5 dólares normalmente una sola botella estamos pagando 5 dólares por ellas estas con el carnes para sean los tres paquetes así por cuánto nos costó este creo que 12 pesos 12 dólares normalmente uno de estos de 5 dólares así que siempre sale mejor aquí compré este queso en rodajas pero bueno también me salió a 12 dólares es caro yo sé pero sale mejor comprarlo ahí porque por unas cuantas rajitas rodajitas en el supermercado pagarían más y esta carne para mi esposo estaban en rebaja 10 dólares y ésta siempre yo prefiero comprarla en el costco porque es mucho más económica esto es común no es 100% mayonesa pero un tipo de mayonesa se llama miracle web esto vale 5 dólares casi casi los 6 creo ahora pero mire la cantidad son 1.77 litros o sea sale regalado normalmente los los botellas pequeñas se pagan mucho más que eso las cebollas ya les mostré la crema el queso cottage los huevos la leche de chocolate estas mandarinas esta bolsa de mandarina son 2.27 kilos o cinco libras por tres dólares o sea salen regaladas los limones así los limones son carísimos estos estaban a creo que en 6 o 7 dólares no recuerdo pero de todas maneras a ver fueron trescientos diez dólares lo que gastamos de todas maneras todas estas cosas como pueden ver este algo y como les he explicado algunas de ellas son las podemos congelar y la vamos sacando de acuerdo a la necesidad que tenemos de ellas o sea estas compras son cosas que no nos van a durar hasta seis semanas o más por ejemplo el último compra que habíamos hecho fue en diciembre para navidad pero esas fueron cosas específicamente para navidad pero antes de eso habíamos ido a principios de octubre y hasta esta época todavía tengo carnes en el congelador de las que compramos a ese tiempo que no la hemos usado o sea al momento se sigue se siente al golpe porque imagínese pagará trescientos dólares de un solo trescientos diez bueno en verdad fueron trescientos cuarenta y cuatro pesos trescientos cuarenta y cuatro dólares pero fue porque pagamos treinta dólares para para la 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 membresía subir el grado de la membresía no pero o sea si al momento se siente bastante fuerte bastante pesado para tener que pagar semejantes cantidades pero esto como les digo no va a durar mucho tiempo por ejemplo las snacks que compramos para el niño para mi esposo que vayan al trabajo y a la escuela son cosas que nos van a durar bastante tiempo así que sale sale bien económico bueno este es el vídeo que les quería mostrar si están interesados en que hagan más vídeos de esta clase por favor déjenme saber yo había hecho uno para el principio de las cosas que había comprado para el principio del del año escolar en septiembre del 2017 no lo subí porque no supe no 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 sé si les iba a interesar pero bueno algo más que quería decir es de que también compramos 24 latas de las bebidas de mi esposo de este el bebé té helado lo que se le conoce como té helado compramos dos de esas que nos salió en 17 dólares cada una que cada cada caja traía 12 o sea 24 más compramos agua un flat de agua creo que son 35 botellas de agua por 295 así que si se mira bastante fuerte al tener que pagar esto estas cantidades solo pero como les digo son cosas que me compramos cosas que vamos sabemos que la vamos a congelar y que la vamos a utilizar que las vamos a consumir que no se van a perder y pues por ejemplo por ejemplo la carne esta que tengo aquí esta disculpa me dice miran un poquito de desastre en la casa pero es que salimos no y miren cuántas cosas así que no no he hecho limpieza hoy por ejemplo este pack estos son tres paquetes en uno solo que son 11 11 dólares entonces lo que hago yo o lo que hacemos es las cortamos individualmente los paquetes las metemos a unas bolsas los empaquetamos los metemos al freezer y sólo dejamos uno de estos paquetes que vamos a estar usando para la semana en la que estamos entonces cuando ya vamos necesitando más de la carne para hacer mucho lo vamos sacando el descongelador las que se des congele y la vamos usando de esa forma si me entienden y aquí están estos tomates se llaman cumato y creo que esto es un producto del méxico o si quiera ese es méxico bueno dios les bendiga y como les digo si tienen preguntas o están interesados en que haga algo más así déjenme saber y que dios me los bendiga bye for now